En pleno siglo XXI, terminando el 2013, no creo que haya algún joven que desconozca la existencia del condón. Pero hay un punto en el cual el condón no llega al adolescente. Puede ser la farmacia, la confianza, la comunicación. No lo sabemos, pero aquí en PICA hemos preparado la operación condón para resolver este enigma. Vamos a verlo. Según un estudio, casi todos los jóvenes saben que tienen que usar condón. Sin embargo, hay todavía mucha gente que no los usa. Algunos dicen que parte de la culpa la tienen las farmacias por ser un terreno hostil. Pero con PICA vamos a averiguar si esto es cierto. Hola Pica, soy Sofi y vamos a ir a comprar condones. Adiós. ¿Tiene condones? Bueno, a la farmacia que acabo de ir me han tratado súper bien. No he sentido que me han mirado feo, no he sentido que han hablado mal de mí. Y es como si me hubieran dicho que la disfrute. Ya, bueno, ahora vamos a entrar a esta farmacia que es más pequeña y es tradicional en otras palabras. ¿Qué es lo que pasa? ¿El resultado tiene condones? ¿Tiene 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 condones? Acabo de entrar y la reacción de la señora, o sea, no, me miró feo, me trató mal, pero esa no es una excusa, digamos, pero mal que mal te venden. No hay mucho show, porque lo importante es cuidarse y estar bien informado. El día de hoy hemos conseguido en 10, en 8.50 y este que es el más barato, que me ha sorprendido, que cuesta 4.50. ¿Y vos tuviste alguna vez algún problema? Bueno, la verdad no, pero era como un poco incómodo entrar y pedir, no sabes la manera de cómo hacerlo, digamos, y como que al principio te miran raro la señora que atiende y toda la cosa, pero después normal, ya, tranquilo. A mí, por suerte, nunca me ha pasado que fui a una farmacia o a un supermercado y pedí, digamos, puse en la caja, digamos, en la caja del condón y me dijeron que no me van a vender. Es algo que, no sé, si a alguien le ha pasado, me parece uno tonto de la farmacéutica, está intentando vender salud y no te lo va a vender, digamos, me parece contradictorio. Chicos y chicas, que este 2014 sea un año sin embarazos no deseados, sin enfermedades venerias, vamos a eliminar los miedos, no hay nada que temer, hay que pedir el condón, si hay que pedir el condón, tanto chicos como chicas y nada. ¡Feliz 2014!